Bueno, vamos a conversar ahora vía telefónica con el doctor José Félix Bogado, presidente de la Junta Electoral del ICA, estuvieron de elecciones el fin de semana. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, Liliana, un placer estar con vos. Doctor, bueno, ¿cómo han transcurrido las elecciones este fin de semana? Bueno, en forma normal, con una demostración cívica y una cultura democrática muy linda, no se lamentó ningún accidente, ni un altercado siquiera, las discusiones normales de una elección, pero en esto tuvieron que ver mucho la policía, la actuación de la policía, y por supuesto los presidentes de mesa que eran docentes de ese lugar. ¿Cuántas personas estaban habilitadas para votar, doctor? En total había 31.000 habilitados para votar, de los cuales votaron el 49% de esa totalidad. Me dijo la totalidad, disculpe, porque no alcanzamos a escuchar bien. No te entendí la pregunta. Digo, la totalidad de los que estaban empadronados para votar, ¿a cuánto ascendía? 49% de 31.000. O sea que casi la mitad, 15.000, 14.000 personas más o menos votaron. ¿Algún tipo de incidentes que lamentara, algún tipo de denuncia? No, ningún altercado, todo en forma pacífica, como tiene que ser la democracia. Como dije recién, pero los altercados o las discusiones propias de una elección es normal. Normal porque a veces se suscitan algún problemita, pero se resolvieron, se resolvieron con altura, con una madurez cívica y los aborígenes pusieron todo el entusiasmo y el empeño de los ciudadanos justamente en forma pacífica. Claro. Doctor, si nos puede explicar cómo ha quedado, al menos hasta ahora, creo que después empieza el recuento definitivo, pero si ya se puede hablar, bueno, de quienes han accedido a las direcciones. Sí. En la etnia actúa ganó Pablito Sosa, que es reelecto en el cárcel. Y en la etnia filaga, Ramona Jiménez, que también es reelecto. Esto es lindo destacar porque no es la primera vez que una mujer actúa o participa en esta elección. Bueno, las mujeres son muy buenas para estas cosas, justamente para realizar actos de gobierno. Y Ramona se ve que hizo un lindo trabajo y fue reelecto. Y por otra parte, los huichí, una persona nueva, Marinho, de Ingeniero Juárez. La lucha entre Ingeniero Juárez y el portrillo, bueno, es tradicional dentro de los huichillos. Ahora ganó el de Ingeniero Juárez. Claro. Félix, es, digo, normal que vote el 49% según años anteriores, votaba más, menos. Él ha subido, ha subido, ha subido, el laborígeno no era tan entusiasmado para participar en las elecciones. En este momento participaron en 49, en elecciones anteriores llegamos a 46, 40 y algo. Pero, y bueno, ahora superó esa expectativa y yo creo que va a ir aumentando cada vez que se realiza esta elección. Claro. Pero el frío, el frío fue una cosa muy importante, hacía mucho frío, mucho frío. Y algunos, generalmente yo tiene un hijo chico y tienen que llevarlo en la elección. Y un montón de cosas jugaron para, que sea el 49%, pero nosotros esperábamos más esta elección, porque había mucho entusiasmo. Claro, sí, porque votó poco menos del total del padrón electoral. Sí, pero es normal en ello. No se lo puede arrancar y llevarlo por la fuerza, ¿verdad? No es obligatorio. Y doctor, ¿cómo sigue ahora el proceso? Ya se sabe cómo se ha llegado hasta ahora. ¿Qué falta? Y ahora falta el escrutinio definitivo. Sí. Yo creo que en esta semana ya nos reunimos a todos los candidatos y ya las urnas llegaron y se abre las urnas y se saca el certificado de escrutinio que está firmado por el presidente y los fiscales. Con eso se constata los votos que se emitieron, se hacen cuenteo y coincide con todos los papeles o los certificados de los fiscales y se da por validez la elección. A partir de allí, a partir de esta semana, yo creo que vamos a hacer toda esta semana, la Junta se desobliga de todas nuestras acciones. Claro, sí, llegaron hasta ahí. Claro, el Poder Ejecutivo dirá cuándo van a asumir. Yo creo que va a ser rápido. Claro. Bueno, gracias por estos minutos. Sé que estamos, que están bastante ocupados con toda esta etapa del recuento también. Gracias. Gracias.